¡Hola, chamitos! ¡Hola, chamitas! Este es Mariano Taboada. Este es José Luis Vázquez y esto es No Quiero Spoiler. El hogar, que cuando le preguntan ¿Dónde está el perico? Contesta La tenemos en el coco. Una buena enfermo que estás, men. Estás muy mal. ¡Acción! Bienvenidos al episodio número 17 de No Quiero Spoiler. Que es más especial que nunca. Sí, sí, sí. Muy especial. Además, hoy viene un invitado multifacético que se dedica a muchas cosas. ¿Quién es esa persona? Claro, y esa es la pregunta que también mucha gente se va a estar preguntando. ¿Por qué hay tanto espacio entre los dos? ¿Por qué estamos tan lejos, Mariano? Porque aquí va a aparecer alguien. Vamos a hacer un truco de magia. Vamos a hacer la materialización de nuestro queridísimo Mauricio y Pietro. Muy bien. Bueno, nada. Para el que no lo conozca, Mauricio y Pietro es un tipo como ya dijimos multifacético porque está en varios proyectos. Es parte de la banda de los naftas. De los amigos de los naftas o las amigas de los naftas. Es también un bigote producer. Es un bigote producer. Sí, que si no están atentos a eso, deberían revisarse las redes de bigote production. Sí. Y Mauricio es un tipo tan cool que tiene un proyecto ya propio así donde le mete su amor, su cariño. Un majestuoso proyecto. Un majestuoso proyecto. Llamado La Majestuosa. La Majestuosa. Muy bien. Que bueno, que están sacando bastante material recientemente. De hecho, hay una canción que me encanta que se llama Te estoy llamando. Que pueden revisar las redes La Majestuosa o en la de Mauricio. O chancéle directamente a Mauricio también por DM, que eso también se puede y es válido. A él le gusta el chancé por DM. Me lo dijo el otro día. Sin más preámbulo, vamos a hacer que se materialice mágicamente aquí. Vamos. Uno, dos, tres y que aparezca Mauri. Hola, Mauri. Bienvenido, Mauri. No quiero spoiler. ¿Cómo están? Oye, demasiado contento y emocionado de por fin estar con mi podcast favorito. Ay, qué bonito. Eso se lo dice a todos los podcasts, Mauri. No, no, no. No he hablado con otros podcasts, esa es la verdad, pero sí, ustedes son mis favoritos por ahora. Así que manténganlo, hay que mantenerlo. Lo difícil es mantenerse. Sí, totalmente, totalmente. Sí, 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 totalmente. Bueno, pero no creo, o sea, creo que este formato de traer invitados no puede haber empezado de una mejor forma. Eres alguien que, bueno, que le tenemos muchísimo cariño, así que tu respectivo pasticho desde aquí para ti. Sí, totalmente. Muchísimas gracias. Y bueno, nada, quiero que nos cuentes tú esta pregunta que usualmente se la hago a Marian, te la vamos a hacer a nosotros y es ¿de qué vamos a hablar hoy, Mauri? Pues, hoy vamos a hablar de una miniserie tipo documental muy interesante y bastante reciente. Se llama How to Fix a Drug Scandal y trata sobre un escándalo de mala praxis que hubo en el estado de Massachusetts entre los años 2004 y 2012 que involucran a dos analistas químicas con un papel muy importante en el sistema judicial de Massachusetts que simplemente hicieron lo que les dio la gana y las consecuencias fueron terribles. Fueron terribles para demasiadas personas y es impresionante ver todo. Claro, y yo creo que, ¿sabes que yo creo que el papel de estas, lo que tú decías, de estas analistas químicas pasa como súper desapercibido? Porque claro, o sea, si a ti un policía te para por posesión, venta o compra de drogas, claro, yo no lo había como pensado más allá. O sea, para mí te arrestaban y listo, ya ibas al juicio, pasaba lo que tenía que pasar. Pero claro, no porque el estado tiene que probar. Hasta este último filtro que tiene demasiado poder. Claro, entonces ese es el rol que tienen estas personas. Ellas tienen que agarrar la evidencia policial, que en este caso es la droga, o la supuesta droga, porque puede no serlo. Y en estos laboratorios comprueban qué tipo de sustancia es, lo pesan, lo miden, la pureza y tal. Y entonces ahí es que el estado tiene una prueba válida para meterte preso o lo que sea que venga. Claro, y toda la polémica que desata y que analizas how to fix a drug scandal, o en español, cómo arreglarle un escándalo de droga, es que, claro, ese último filtro es demasiado importante y es el que menos, digamos, atención o monitoreo tiene. O sea, esa gente tiene un poder tan enorme de decir esto es marihuana, esto es heroína, o esto es simplemente azúcar, y no hay nada, o sea, allí no hay cámaras, están en condiciones precarias, y claro, ¿qué ser humano no se corrompe con tanto poder y teniendo acceso a tantas drogas en un mundo así? O sea, están haciendo un nicho perfecto, un caldo de cultivos para que nazca un adicto. Sí, sí. O sea, coño, yo no lo había pensado así y no sé si estoy del todo de acuerdo. O sea, yo creo que el, ¿cómo decirlo? El ambiente en el que trabajes no necesariamente te hace más propenso a desarrollar una adicción. Si no tienes monitoreo, estás propenso a abusar de lo que sea. O sea, yo creo que toda persona con poder tiene que rendir cuentas a alguien siempre. Sí, eso es un hecho. Sobre todo si trabajas en algo público, ¿no, Mauricio? Sí, es un hecho porque, o sea, básicamente, el trabajo de ellas es como que partir de la verdad de que este sospechoso tenía o no tenía drogas. Entonces, como que es la parte científica, es donde se van a basar todos los testimonios posteriores. Como que sí, sí tenía. Ah, ok, bueno, vamos a hacerlo. Entonces, el que esta gente no haya tenido ni un tipo de control es como impresionante. Es como que la gente asume demasiado, que creo que eso pasa muchísimo también. La gente asume mucho que ya por algo ser, como por ejemplo un gobierno o un estado o un sistema legal, creen que ya todo está hecho. Dan por hecho que todo está correcto, que todo funciona. Es como que, claro, si ellos son el ente encargado de analizar las drogas, obviamente, obviamente los controlan, ¿no? Obviamente, y nada podía estar más lejos de la verdad. Y es precisamente eso. Y es una frase con la que me quedé, que dicen en la serie, que es un poco la conclusión de toda esta serie documental, que es ningún ser humano es benigno por naturaleza. Ningún ser humano es puro y limpio siempre, ¿sabes? Eso aplica también para la gente que está en altos poderes y sobre todo judiciales. O sea, si no estamos pendientes de ellos, si no pedimos que nos rindan cuenta, no van a ser imparciales siempre y no podemos asumir que porque tú eres un fiscal o porque tú eres un juez, vas a hacer siempre lo correcto. Él es tan propenso a cagarla como cualquiera de nosotros. Sí, pero a mí, ¿sabes lo que estuve pensando hoy? O sea, el district attorney, que no sé cómo se... El fiscal del distrito. Sí, o sea, esa fiscalía, claro, esa fiscalía, o sea, pedazo de año que tuvo porque explotaron los dos escándalos que no tienen nada que ver el uno con el otro ahí mismo. O sea, porque en uno de los casos es porque esa analista estaba, no sé, un poco obsesionada con su trabajo, tenía como, me imagino que un sentido de responsabilidad de la justicia todo extraño. Ese es el caso de Annie... De Annie Dukan. De Annie Dukan. Claro, Annie Dukan lo que quería era como ser demasiado efectiva y mentía a todo el mundo que ella pudiera preso. Entonces ella agarraba y hacía... Te quería ganar el bono navideño. Sí. De tienda a todo el mundo preso. O sea, el día del mes. Yo no sé ustedes, pero si hay que salvar a una... Bueno, salvar. Ninguno se salva. Pero tipo, yo me partidizaría o me inclinaría un poco con Farak, que es la que, bueno... Sí, sí. La que, obviamente, fue la que se derogó. Con Sonia Farak. Demasiado. Pero tenía un... Como que el criterio de hacer el trabajo. Era como que bueno. Claro. Yo estoy drogadísima, pero voy a hacer el trabajo que sé hacer. Voy a analizar las cosas. Y ella, aún después que... Que ya la metieron prensa y la pusieron a testificar, decía, mira, o sea, te estoy confesando todo lo que hice, todo lo que me drogué, pero todavía me mantengo diciendo como que estos análisis están correctos. Yo sigo que están así. O sea, sigo fiel a lo que dije. Aunque la otra... Sí, sí, sí. Y mientras la otra Annie Dukan... Aunque haya estado con un tripping psicodélico. Demasiado. Por eso te digo, no es justificable, pero quiero decir, tenía al menos la intención. La otra, Annie Dukan, lo que hizo fue inventar. Ella estaba toda consciente que está inventando. Sí, sí, sí. Claro, sí. Y además sobria. O sea, estaba consciente de que estaba inventando y sobria. No, no. Y yo parlo con Mauri, porque Sonia al menos tiene eso. O sea, a ella le preguntaron, pero si era droga o no era droga. Y ella decía como que, mira, si no hubiese sido droga, no me lo hubiese metido. O sea, evidentemente era droga, porque me metí, o sea, el tri como si hubiese ido para el Partai y para Woodstock el mismo día al mismo tiempo. O sea, tal cual. Por eso estoy con Mauri. Le tengo un poquito menos de odio. Claro. Amo de resumen. Si no has visto esto, esto básicamente va, es una historia que te cuenta en paralelo dos escándalos que ocurren en el estado de Massachusetts. Que por eso digo, pedazo de año que tuvo esa fiscalía, que le revientan esos dos grandes escándalos ahí mismo. Porque en uno de los casos, que era lo que estábamos hablando, Annie Dukan, Annie Dukan no tenía ningún problema de drogas. Ella lo que estaba era como demasiado obsesiva por meter a la gente presa y ya. Entonces esta mujer lo que hacía era, si ella tenía cinco muestras de algo que parecía ser cocaína, ella le hacía la prueba a uno y replicaba sus resultados para las otras cuatro evidencias. Y eso no puede ser así. Eso tienes que hacer un, estudiar las cuatro muestras o las cinco o las que sean. Pero en el caso contrario, que era lo que hablaba, que era lo que hablabas tú hace un momento, Mauri, que es el de Sonia Farrak, esta mujer sí hacía su trabajo, que ahí te entiendo, el sentido de responsabilidad, de ética, de yo hoy hago mi trabajo. Pero ¿cuál era el problema? Que la mujer tenía un problema de adicción súper heavy y la mujer se metía lo que encontrara. No, y tenía, o sea, tenía las puertas a la fábrica de chocolates y Willy Wonka abiertas 24-7. Un niño diabético. Es un niño diabético. Eso es dejar a un niño diabético en la fábrica de Willy Wonka. Bueno, un niño diabético que le gusta el dulce mucho, pues exacto. y todo era una puertita de cristal, o sea, que no tenía ni llave eso, ni le pasaban seguro a toda esa droga que estaba, o sea, por Dios, Dios mío santo. Y las otras dos cositas que quería decir era que tú dices que esto fue un año muy atípico, probablemente lo fue, pero mi instinto dice que esto es nada más la punta del iceberg, que hay muchísimas sonias y muchísimos casos como esto no solo en Massachusetts, sino en Estados Unidos completo. ¿Tú qué piensas, Maui? Esto es solo lo que sabemos. Totalmente de acuerdo. Estaba hablando de eso ahorita con mi roommate Tommy. Era como que en este tipo de casos, obviamente, esto fue el súper escándalo porque fue el que se supo. Fue el que se supo y fue el que salió a la luz y había demasiada gente involucrada y fue como que, bueno, una olla que se destapó y bueno, explotó y se enteró y todo el mundo le puso los ojos a eso, pero bueno, voy a citar ahora a otra serie o no serie, una peli, otra peli que no es esta de la que estamos hablando que se llama Spotlight que al final que trata de eso, de los puras pederastas y etcétera y toda la película como que trata sobre un caso, creo recordar un caso o pocos casos y al final, al final obviamente se da cuenta que eso era no solo la punta del iceberg, era el primer copo de nieve del iceberg, o sea, las dimensiones eran el primer copo de nieve del pico bolívar que tenían ahí montados, totalmente, o sea, la proporción era algo absurdo, era algo absurdo, o sea, todo el mundo creía que era, no, este, en esta parroquia, en esta ciudad específicamente y era al final, no, un tercio, creo que era un tercio de todo el cuervo de curas en el mundo está involucrado en ese tema, entonces, pasa lo mismo en este sentido, pasa lo mismo en este sentido, como bien dices, y esa es la labor bonita, ¿no? El caso va a ser el primero. Sí, exacto, y eso, que esa es la labor bonita y admirable de los abogados que estuvieron siempre tratando de defender a sus clientes que por cierto, qué coincidencia, ¿no? ¿Quién fue el máximo afectado por todo esto? ¿Los latinos? Sí, todos eran Rolando Peña, Ricardo Rodríguez, Antonio Guzmán, todos latinos, todos, no, no, que tenías una bolsita de heroína de 10 dólares, ocho años preso, o sea, hay que ver, tú sabes que yo me puse a pensar, o sea, evidentemente yo estoy de acuerdo con ustedes en todo lo que están diciendo, pero tú sabes en qué me puse a pensar yo, ¿cómo funciona entonces en países como, yo qué sé, Venezuela? Ok. Capaz hasta se salta en el paso de hacerle ningún, ningún, ningún examen químico a nada, si eso parece coca, es coca y listo, no le vamos a estar haciendo ningún examen, tú crees que vamos a estar gastando reactivos para comprobar que eso sea coca, hay un chiste de eso, que vamos a estar analizando esta muestra, listo, váyase para la cárcel de una, o sea, hay un chiste de eso, que, hay un chiste de eso, que es mi general, acá vamos a encontrar 20 kilos de cocaína, 15 kilos, 10 kilos, 5 kilos, sale el periódico a encontrar un kilo de cocaína, ¿dónde está el resto? Exacto, no pregunte, no pregunte, tal cual, pero mejor, sigo, usted ni averigüe, ese tipo de cocaína, súper delegado, súper delegado, tal cual, o sea, si un país, si un país, exacto, como Estados Unidos, que todo el mundo cree que los controles y tal, y pasa así, o sea, y pasa este tipo de cosas tan, o sea, tan proporcionadas, bueno, obviamente otros países, si son menos fuertes, estarán mucho más vulnerables a ese tipo de situaciones, mucho peor, tal cual, oye, Mauri, tú sabes que yo te quería preguntar por Sonia Farrak, o sea, como, ¿qué piensas de ella? Porque yo pienso que, que no la humanizan tanto en la serie, o sea, yo creo que se menciona muy poco su enfermedad, y más bien como que, la tildan de irresponsable, de que no lo dice, o tal, y realmente yo no, no lo veo así, no sé cómo lo veas tú. Yo, en ningún momento de los cuatro capítulos, sentí rechazo u odio por Farrak, me dio, al revés, demasiada lástima todo el tiempo, era como, me daba demasiado dolor, era como, guau, porque te ponen un perfil de ella, de joven, oye, una familia súper estándar, súper bien, padres casados, una hermana, ella es la mayor, tiene un perfil brillante, académico, también salió en las noticias por ser como la primera niña en jugar en un partido de fútbol americano, no sé dónde, en Massachusetts, entonces, era una persona muy prometedora, y al final terminó, o sea, bueno, ahorita está, me imagino que se estará recuperando, pero pasó por un infierno, hizo pasar por un infierno mucha gente, incluida su familia, más que todo, y me dio demasiada lástima ver como, eso, como alguien puede simplemente descarrilarse y mandarlo todo al carajo, por, no, y nunca, nunca recibió ayuda, yo creo que todo el mundo se hizo de la vista gorda y dejó que estas situaciones pasaran y simplemente barrían y metían todo debajo de la alfombra, y eso es lo que generó este efecto bola de nieve que afectó a decenas de miles de familias metiendo injustamente presas a personas que probablemente eran inocentes, o sea, es que es asqueroso lo que pasó aquí, es una locura, es una locura, si sentí eso, pues que, no que no lo humanizaron, puede ser que, o sea, al final había que mostrarla por el daño que hizo, ¿no? al final, eso es como que lo que vende, pero sí, sí puedo decir que no, bueno, como dije más temprano, me, como que me fui de su, de su equipo, o sea, fui parte más de su equipo que el de la otra eres Tim Sonia, por cómo reaccionó, porque además fue la única, fue la única que testificó, o sea, entre las dos, la otra, bueno, no me acuerdo si tuvo que testificar o no, pero no salió más nunca a decir nada y simplemente se quedó con las pruebas en su contra y la enjuiciaron y ya está, mientras esta habló y, y contó todo, pues, habló todo y dijo, bueno, sí, la cagué, pero bueno, vamos a ver si lo enmendamos. Sí, o sea, mi conclusión con respecto a eso y por eso te saqué el tema es porque creo que nos da miedo, que, como, pienso yo, ¿no? que llamarle enfermedad o eso, tener un problema de adicción, como que te justifica y te, te exima de tu culpa, no sé si me explico y en verdad no, o sea, ella es igualmente culpable, igualmente responsable, pero, pero al mismo tiempo ella es un poco esclava de esa adicción, o sea, cuando tú tienes una adicción realmente eres esclavo de eso y, y reprimirte y controlar un craving cuando tienes ganas de consumir algo es muy difícil y ella trabajaba en la, lo que decías tú, en la fábrica de chocolate de un niño diabético, ¿sabes? Sí, eso es lo que yo quería concluir. Marían, que escuché a una señora de 65 años viendo esto y diciendo, ¿qué es eso del craving? ¿qué es eso del craving, Marían? ¿cómo explicamos qué es el craving? Nada, es ese deseo, esa ansiedad, esas ganas de consumir algo, ¿no? Sí, es el deseo así como que irrefrenable de consumir algo. Cuando te provoca algo, ¿no? Me provoca un helado. Oye, yo no sé si irrefrenable es una palabra, ¿viste? Mira, si no la acabas de inventar. Muy bien. Eso se busca, eso no tiene nada. Mauricio, ¿sabes que llegamos a el momento de tu pregunta incómoda random de no quiero spoiler? Yes. ¿Estás preparado, bro? De una. Te tocó, te llegó el momento. De una. Vamos a revir, vamos a revir ese momento de toque en la casa que te hicimos una pregunta rarísima. Este. No, pero esta no es, esta no está incómoda. Esta no está incómoda como que ya ves. Esta, ok, Mauricio, si tuvieses, si tuvieses que ser adicto a una sustancia porque sí, ¿a cuál sería y por qué? No digas que sí a la música, o sea, no te vamos a dejar salir tan fácil. Dame una droga. Si estamos, ah, exacto, te iba a preguntar, es una droga. Una droga, una droga. Si tuvieses que ser adicto, wow. Creo que sería adicto al, no sé, el LSD. Al LSD. Ok. Coño, algo alucinójo, no es pesado, ¿oíste? Claro. Pero es colorida, por lo menos, por lo menos no estás en una esquina fumando metanfetamina o, ¿sabes? Me gusta, tiene algo de estilo. Claro, es como que, no sé, es como lo más visual pudiera ser. Sí. Ok. Sí, en el peor de los casos sería como un Jimi Hendrix o un Santana, que eso no viene nunca mal. Claro, claro, claro. Está bueno, está bueno. Si los Beatles lo hacían, ¿por qué tú no? Exacto, los panas estaban diciéndonos algo, tenían algo claro ahí, querían compartirlo. Losing the sky with diamonds. Bueno, me encantó tu respuesta, Mauri. Ok, qué cool, qué cool. Si te parece bien, pasamos ya al momento donde calificamos esta serie documental. Sí, 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 señor. ¿Puedo empezar yo? Empieza tú. Ok, nosotros siempre nos inventamos un método no oficial de una unidad de medida, exacto, Mauri. Así que si te quieres sumar, estás bienvenido. Yo a esta serie documental, por estar tan bien hecha, tan bien editada, por ser tan interesante, los gráficos, los colores, la línea de tiempo, todo súper bien hecho y súper interesante saber que esta unidad no es perfecta y no es infalible, yo le voy a dar ocho rayas y medias de cocaína. Yo había pensado en la misma unidad de medida. ¿En serio? Sí. Ok, coño, me dejaste fuera de base porque ahora tengo que pensarme otra. montate en el barco. No, yo le voy a dar, yo le voy a dar entonces, nueve pipetas de metanfetamina. ¡Me la quitaste a mí! ¡Me la quitaste! ¡No puede ser! Coño, bro. ¡Me la quitaste! Ese es el problema, ese es el problema de que somos tan panas, ya estamos como empezando a pensar igual. Ya hablamos el mismo idioma. Ya somos como la misma persona los tres. total. Wow. Está legal. ¿Y tú cuánto le darías, Le voy a dar ocho pastillas de... ¿Cómo es? ¡No, se fue, se fue, se fue! ¡Ocho! Coño, la madre. Ocho pepas, ocho tucis. Ocho pastillas de éxtasis. Sí. Porque, 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 o sea, estuvo muy buena, pero sí sentí en cierto momento que capaz estaban como que llenando demasiados espacios con un poquito de relleno, puede ser. O sea, siento que pudo... ¿Puedo hacer más corta, tu opinión? No más corta, capaz meter más cosas, o sea, hablar de otras cosas o en su defecto hacerla más corta. Pero... Ok. Oye, si supieras que yo le di nueve, nueve pipas de, de pafumán metanfetamina y media, porque, exacto, porque me pareció que yo nunca me había enganchado a un documental. O sea, uno se ennovela en una novela, pero es que esto era una cosa que yo necesitaba ver más. Yo nunca me había ennovelado en un documental. Yo nunca me había ennovelado en un documental. Está súper enculebrante ese documental. Súper, súper, súper culebroso. Pero yo pienso que eso es súper admirable porque, o sea, conseguir eso en el formato documental es complejo. O sea, estuvo muy bien hecho. Y de eso hablan, de eso hablan en cierta parte cuando le preguntan a la química, oye, ¿te parece interesante? Y ella dice, es que no hacen películas nunca de esto porque no es interesante. Y ahí la entrevistadora le dice, bueno, estamos aquí, ¿no? Te estamos entrevistando, como que sí se puede. Exacto. ¿Por qué crees que estamos aquí? Y ella dice que, bueno, no, a veces sí, exacto. Mauri. Háblame. Pasaste la prueba, la partiste, como siempre. Ya hablamos de, de, de este documental. Ya ahora es momento tuyo para brillar. Háblanos qué está pasando del universo, Mauricio y Pietro, con tus proyectos. Y cantanos una canción, por favor. Ok, ok, ok. También, y regálanos un pedacito de una canción. Buenísimo, buenísimo. Bueno, este, ahorita estoy haciendo full cosas, estoy súper contento porque, bueno, ya con los NAFTA, tenemos desde el año pasado que empezamos el proyecto de grabar el disco, producirlo y lanzarlo. Y la cosa está agarrando más fuerza últimamente, lo cual nos pone a todos muy contentos. Y eso, aproveché demasiado el, el, el confinamiento, la cuarentena para, para ponerle más, más chola a todos esos proyectos, para sacar más las canciones del disco, para adelantar más la, la, eso, para poder sacarlo lo más pronto posible. También me puse al día con, con muchos guest labs que también los produzco, o sea, el sonido lo, lo produzco yo también y, sí, sí, sí. Proyecto que me encanta, entonces, ahorita este es un momento como que están pasando demasiadas cosas, ya, sacó los NAFTA y con bigote estaba haciendo estas dos cosas, pero con la cuarentena también salió la posibilidad de empezar a meterle a mi proyecto de la banda La Majestuosa, que, que somos fans también de La Majestuosa, sí, 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 qué cool, qué cool que les gusta, qué cool, y nada, me tiene muy contento eso, que puedo estar haciendo todas las cosas a la vez en este momento extraordinario y también han salido otros proyecticos, estoy produciéndole unos temas a un muy amigo mío de Valencia, se llama Juan Guillermo Dewitz y nada, también están saliendo por ahí varias cositas, en fin, han pasado demasiadas cosas en este último mes y estoy demasiado contento de seguir echándole pichón y ver qué más cosas salen. Nada, bro, estaremos súper atentos a todo lo que pase en tu multifacético universo, en tu multiverso, porque ya tú estás en tantos lados, bro. Totalmente. Y bueno, eso fue todo por hoy, Dios mío, Mauri, la partiste, bro, o sea, no, 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 o sea, ya no hay manera, heterosexual, de seguir picando el pasticho a Mauricio. Bueno, es un amor difícil de explicar y de entender, así que no importa, no te preocupes por eso. No, está bien. Pero de verdad, gracias, gracias Mauri por haber venido al podcast. Qué increíble, qué increíble empezar este formato que estamos probando contigo. Increíble, o sea, de verdad, muchas, muchas gracias por estar aquí, yo la pasé increíble, José Luis también. Gracias, dale. Así que bueno, ¿dónde estamos, José Luis? Estamos en Instagram, en Twitter, en YouTube, en Apple Podcast, en Spotify, en Google Podcast, y en el corazón de Mauricio y Pietro también. Sí, así que sí, estate atento, apóyanos, quiérenos, danos muchísimo amor. Sí, 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 porque hay mucha gente que nos da odio también. Bueno, pero mejor el amor. Exacto, no, ayúdanos a combatir ese odio con su amor, porque el bien todo lo puede. Así que bueno, gracias por estar aquí, ya sabes, haz lo que tienes que hacer para apoyarnos, confiamos en ti. No nos defraudes. Chao. Chao. Pero espera, Marían, y nos vamos a escuchar al majestuoso Mauri. Mauri me prometió una canción. Bueno, entonces que cante, ¿no? Mauri no puede romper sus promesas. Y este episodio no se puede acabar sin que Mauri nos dedique una serenata. Por fin, Mauri, vuelve. Bueno, esta canción se llama Te estoy llamando. Lancé hace poco, junto con mi primo, un video de esta canción en mi Instagram, Mauri Dippi, y el de la majestuosa, y bueno, dice así. Yo, te anhelo tanto, te estoy llamando. Yo, lo siento tanto, me estoy guardando lo que quiero decir. Yo, te estoy llamando. te extraño tanto, te estoy buscando. Yo, te estoy buscando. te estoy buscando. lo siento tanto, me estoy guardando. muy lejos de aquí. sé, no es fácil reír, porque estás sola. ¿Qué fue lo que nos pasó? no es fácil reír, bueno, muchas gracias otra vez. lejos no quiero spoiler, losélu, Mari, los fucking amos, son unos duros, la pasé increíble como ustedes, y espero otra vez, muy pronto, podamos volver a repetir esto y hablar de mil películas y hablar de todo. ¿Ok? Un abrazo inmenso.